La Cumbre Iberoamericana 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 Iberoamericana La Cumbre Iberoamericana La Cumbre Iberoamericana La Cumbre Iberoamericana Convocan una reunión de urgencia de jefes y jefas de Estado de la UNASUR en Buenos Aires y que da como mandato a la reunión que tuvo recién lugar la semana pasada en Guyana el establecimiento de una cláusula democrática con sanciones importantes para los países donde haya un quiebre del orden institucional. En este marco también se va a tratar de establecer algo parecido. El punto de partida son los sucesos de Ecuador. Esta tarde a las 15.30 se va a realizar la última reunión de los coordinadores generales y responsables de cooperación que van a poner justamente a consideración primero de los cancilleres que se van a reunir este viernes a partir de las 15 y después de los presidentes todos estos documentos que se verán plasmados en la declaración final. También hablamos con la responsable de Perú en estas reuniones la embajadora Luzmila Zanabria quien destacaba que el lema de la Cumbre Educación para la Inclusión Social no se va a quedar justamente en palabras sino también en hechos concretos. Le escuchamos. Bueno, primeramente quiero decirle que estamos todos muy complacidos de estar aquí en Mar del Plata. Estamos muy complacidos por la organización de este evento y hemos tenido un día muy fructífero de trabajo. Hemos ya revisado lo que va a ser la declaración del Mar del Plata que trata sobre un tema sumamente importante para todos los países del ámbito iberoamericano que es el tema de la educación con inclusión. Compromiso que todos nosotros ratificamos y en esta oportunidad no solamente estamos yendo a hacer una declaración de tipo lírico es un compromiso político de los gobiernos y de los estados de los países iberoamericanos para que podamos cumplir con una educación con inclusión tanto en todos los niveles infantil, primario, secundario, técnico y también la lucha frontal contra el analfabetismo. Bueno, y tenemos la imagen ahí de una Mar del Plata lluviosa pero de todas maneras con los brazos abiertos para recibir a toda la gente. Desde acá les preguntamos a nuestros compañeros si hay un poco de desilusión teniendo en cuenta que la comunidad iberoamericana más populosa o más importante número en Mar del Plata es la española Rodríguez Zapatero no viene ya avisó porque anuncia medidas económicas importantes la primera vez en 20 años de cumbre iberoamericana que no viene un mandatario del gobierno de España. Sí, así es esperaba la presencia realmente de José Luis Rodríguez Zapatero estaba previsto también un encuentro con la comunidad española aquí en Mar del Plata pero esta reunión de urgencia con el Consejo de Ministros prevista para este viernes lo impidió igual se espera para esta noche la llegada de los reyes Juan Carlos y Sofía también hay gran expectativa por la actividad que puedan cumplir en el marco de esta cumbre iberoamericana. Fernando ¿ya está la agenda de la llegada de los mandatarios para mañana en la ciudad de Mar del Plata? Hay agenda que está marcando que en diferentes horarios van a estar llegando hoy bien decía Gastón adelantaba la llegada del rey Juan Carlos que además de participar en la cumbre van a estar organizando algunos eventos que tienen que ver directa y concretamente con los reyes de España aquí en la ciudad de Mar del Plata. Mira la agenda lo que está señalando es que a la una de la tarde va a estar llegando Álvaro Colón que es el presidente de Guatemala y también va a estar llegando a las seis y media de la tarde Ricardo Martinelli que es el presidente de Panamá. Mañana también van a ver el arribo de distintos mandatarios algunos ya están confirmados los horarios en el cual arriben aquí a la ciudad de Mar del Plata otros los van confirmando a lo largo del día de hoy pero lo cierto es que está confirmado la reunión de las cinco de la tarde de este viernes de la UNASUR y la apertura de esta cumbre iberoamericana mañana a las siete de la tarde. Bueno y precisamente será el día de mañana en el que se vean Lula da Silva presidente saliente del Brasil con el rey de España se deben un almuerzo desde hace ocho meses y dicen que como no se van a ver en el plan alto el fin de semana lo van a hacer mañana. Es la despedida aparte de Lula da Silva de estas cumbres por eso también la expectativa y se espera también la llegada del presidente de Venezuela Hugo Chávez que ni bien culminen las deliberaciones con la declaración final de Mar del Plata el sábado a las cuatro de la tarde está previsto un acto de Hugo Chávez de aproximadamente dos horas de extensión en el polideportivo aquí de la ciudad feliz. Fernando, Gastón gracias por la información quedamos en un contacto permanente desde Mar del Plata. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y te sumas también ¿no? Si Dios quiere para estar mañana y darles a ustedes porque la apuesta de la televisión pública de la televisión digital es muy importante va a haber una transmisión de todos los detalles la llegada de los jefes de Estado con 50 cámaras en distintos puntos de la ciudad además de las alternativas de la cumbre se le brinda a la gente esta transmisión para todos los países de Iberoamérica en español y en portugués.